Aquí estoy iniciando una transmisión más. El día de hoy, como tenemos, los que nos acostumbrados, tenemos muchos, muchos, varios invitados especiales. Esto es Historia y Trayectoria. Y hoy tenemos aquí en este segmento a Gabriel Garmendia. Él es un fotógrafo que, bueno, anda en bodas, pinceañeras, en todo tipo de eventos corporativos, privados. ¿En dónde no andas, Gabriel? En la luna. En la luna. A lo mejor tú sí puedes ir para allá, pero nosotros todavía no. No, lo que pasa es que yo te veo bien movido en diferentes eventos. Cuando no estás en fashion shows, te veo en quinceañeras, te veo en bodas, en sesiones fotográficas. Digo, todas son sesiones fotográficas, pero más personalizadas. Te he visto con modelos. ¿Y qué modelos? ¿Verdad? Entonces, andas por todos lados. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo te divides tanto? Pues, teniendo un buen equipo de trabajo, afortunadamente, como ustedes pueden ver, me gusta trabajar en equipo y hemos podido conformar un equipo bastante sólido con los muchachos de fotografía que hoy me acompañan. Aquí nuestro compañero Lupillo, Jairseo y Alex, que estamos apoyándonos. Y cuando se trata de eventos, pues, el objetivo principal es dar un servicio de calidad. Son como una especie de swatting, ¿verdad? Que llegan ahí y... Es el arma, es una metralleta. Las cámaras, sí. Exactamente, donde pongo el ojo, pongo la... No, pues ahorita me siento así como artista de cine. Sí, 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 con tantos clases y todo. Qué interesante, ¿no? Porque, digo, tomar fotografías parece sencillo, pero no lo es. Es todo un arte. Claro, claro que es un arte. Y requiere muchas habilidades, incluyendo, pues, las dimensiones visuales, el sentido de estética, el control de los colores, la luz, todo eso. Y en menos de un segundo, uno tiene que tener listo todos esos cinco sentidos. Es cierto, es cierto. Ahorita que dices eso, hace mucho en una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, decía que un amigo de él había ganado un premio de fotografía allá en África. Y, bueno, le dieron el primer lugar, el premio de fotografía. Era una fotografía hermosa de un colibrí que estaba extrayendo el néctar de la flor. Y se acerca otra persona y le dice al fotógrafo, qué suerte, felicidades, qué suerte. Y el fotógrafo se voltea y le dice, mira, si tú le dices suerte a 25 años de estudiar fotografía, haber sacrificado tantas cosas, viajar por muchos lugares y haber estado cuatro meses esperando la posición de ese pajarito para tomarle la foto, si tú a eso le llamas suerte, claro que es suerte. Entonces, imagínate lo que está atrás de una sola fotografía o de un premio que había ganado esta persona. Es una experiencia el sentido de poder capturar algo, pero tiene uno que tener esa visión en el momento preciso, ¿no? Claro, e incluso las gesticulaciones, los movimientos, párate así, párate acá. A lo mejor a veces yo lo que me he dado cuenta es como que hay fotógrafos que distraen a la persona para tomar un mejor perfil. Vamos, es cierto, es todo un arte. Es todo un arte y se involucra el saber, conocer al cliente, tanto como un niño de tres años que no va a pasar para una cámara, ahí uno tiene lo mejor de esa escena como una persona adulta que no tiene experiencia en modelaje, todo está en el fotógrafo. El carisma que tiene que tener el fotógrafo también para transmitir esa confianza a tu cliente, ¿no? Yo recuerdo hace unos cuantos años que fuimos a tomar una fotografía en familia, somos cuatro en la familia, y mi niña tenía seis años, entonces como que para hacerla sonreír estaba media seria, media nerviosa, pero el fotógrafo con cierta habilidad, ¡Ey, mira esta, el otro, aquella! Empezó a decir cosas y sonrió, y llegó un momento en que todo lo que decía era para que nos riéramos los cuatro al mismo tiempo, y sacó varias fotografías muy bonitas, en donde, bueno, si nos dice ríanse o si dicen chis, pues como que es una risa de, así como que para, sácame una fotografía, ¿no? Pero en realidad no estás captando la verdadera alegría que debe de tomar ese momento, ¿no? Sí, hay un sentido de comunicación que debe existir antes de que se tome la fotografía, el fotógrafo debe tener una buena habilidad de comunicar, de recibir también, y tener maneras graciosas, tal vez para los niños, de poder sacarle esa sonrisa. Sí, porque te imaginas un fotógrafo que parece bien y sonríale, y como que no, ¿verdad? Tienes que tener ese carisma, eso es algo especial también. Sí, por ejemplo, las chicas que me han solicitado servicios para su doda, le digo, vas a estar 12 horas con alguien que vas a dedicar, pues, a fotos para conservar por toda tu vida, ¿por qué no? Mejor haces tu contrato con alguien que te va a alegrar tu día, va a celebrar contigo a este momento, y tú te vas a sentir a gusto y tus voces van a ser lo más natural. Claro, claro, y es verdad, son las fotografías para toda la vida, y más en ese tipo de eventos. Sí, son recuerdos imborrables y cada cliente ve lo que desea, le digo, el pastel te come, el salón se regresa, el vestido se guarda y lo que te haces es con una buena o mala fotografía. Gracias.